Presidentes de colegios de arquitectos e ingenieros se reunieron con el alcalde Fernando Pucheta Sánchez para conocer el proyecto de la segunda etapa de remodelación del malecón. El tema de los cajones de estacionamiento, por ejemplo, debe estudiarse y adecuarse a las necesidades de los comercios y hoteles de la zona, señaló José de Jesús Reyes, presidente del Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Y ahorita venimos a informarnos acerca del proyecto, en qué consiste, si se va a continuar con la misma iniciativa de quitar los cajones de estacionamientos, cuáles son las necesidades que se va a atender y sobre todo el acceso vehicular, el secundario, que se pretende hacer por el parque central. Ahorita lo que existe son especulaciones y si se van a seguir manifestando la dinámica de eliminación de cajones de estacionamientos, si es así, qué se va a hacer con esos espacios, dónde se van a utilizar o en dónde se van a destinar. Dijo que en las inspecciones semanales que han realizado las diferentes obras de embellecimiento de la ciudad, han encontrado desperfectos en los niveles de algunas calles del centro histórico, situación que es delicada y se ha tenido que corregir en varias ocasiones por parte de las constructoras. Sí, el tema que ya todos conocemos y sobre todo aquí, pues ese fue el examen que tuvieron todos los constructores, el tema de la Benito Juárez, el tema aquí de la Carnaval, pues es un tema un poco delicado porque las calles de por sí tienen muy poca pendiente, se debe de tomar en cuenta mucho lo que es la topografía y los niveles, sobre todo al momento de ejecutarlo, hay que tener mucho cuidado con eso. Igual todo es perfectible, todo es perfectible lo que se está haciendo, igual eso ya son responsabilidades de los constructores. Por otro lado han encontrado obras bien ejecutadas y de calidad, como es el caso del embellecimiento de Paseo Olas Altas. Con imágenes y edición de Gustavo García para las Noticias TVP, Eunice Redondo.